Reconocido por su mano dura contra el narcotráfico y los grupos delincuenciales, el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, habló en exclusiva para el Araldo Media Group sobre su trayectoria al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y esto nos dijo en Perfiles Ciudad de México, en Reporte H. Omar, es un gusto estar contigo. Muchísimas gracias. Gracias, qué gusto. Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, muchas gracias y gracias por el tiempo. A ver, y las pantallas que están a tus espaldas, que si las puede tomar la cámara, ¿qué tienes? Tenemos pantallas, bueno, tenemos cámaras de tránsito, tenemos las cámaras del C5, que son de última generación. Estas ya fueron compradas en la administración de la doctora Claudia Sheinbaum. Sí. Bueno, se triplicó el número de cámaras en la ciudad, eso es importante decirlo. Las que están chiquitas en cuadro... ¿Tienes el número de cuántas cámaras tendremos? Son más de 70 mil cámaras. En la administración de Claudia se ha triplicado, de la jefa de gobierno se ha triplicado el número de cámaras. Está el C5, pero también están los C2, como el C2 que inauguramos en el Centro Histórico recientemente, que son nada más 1.850 cámaras solo para el Centro Histórico. ¿La ciudad, Omar, es más segura o empezamos a pensar que más segura? ¿O nos hacen ustedes ver que es más segura y entonces tenemos que creer que es más segura? ¿Qué alcanzas? Ya sabes que un solo incidente mata cualquier percepción, como puede pasar. Si comparamos 2018 a la fecha, todos los delitos de alto impacto tienen una disminución, todos, de casi 45%. Voy a poner de ejemplo tres. ¿Homicidio doloso? ¿Por qué homicidio doloso? Porque aquí en la Ciudad de México ese delito no tiene cifra negra. Y si la tiene sería bajísima y temporal. Porque en otras entidades federativas puede aumentar la cifra negra en homicidio doloso. Aquí en la ciudad no. Homicidio doloso ha disminuido 50%. Lesiones dolosas por arma de fuego más de 60%. Quiere decir, con esto que estamos informando, que ya no hay homicidios en la ciudad. No, sí hay. Pero queremos que la ciudadanía sepa que hay la mitad de homicidios dolosos que antes. Robo de vehículo con y sin violencia. Ha bajado más del 60% los dos. Claro que se siguen robando vehículos en la ciudad. Claro que hay robo de vehículo con y sin violencia. Pero hay menos de la mitad. Y no es una casualidad que los delitos de alto impacto hayan bajado. O que homicidio doloso, robo de vehículo con violencia, robo de vehículos sin violencia, robo a bordo de transporte público, que es una prioridad para nosotros desde hace tres años. ¿Estamos mejor? Sí. Han bajado, ha bajado los delitos también. Secuestro, por ejemplo. Secuestro es de las cifras más bajas que tenemos hoy en la ciudad. Sí, sí, sí. Sin embargo, cuando nosotros presentamos esta incidencia delictiva, estos avances en la incidencia delictiva, no es para decirle a la ciudadanía, no pasa nada, no hay delitos, todo va bien. No, es al contrario. Es decirles, vamos avanzando, tenemos una estrategia clara, tenemos una estrategia correcta, basada en la investigación y el análisis, en la prevención del delito, y obviamente el eje rector más importante, que es la atención a las causas. Pero siempre mencionándole a la ciudadanía que falta mucho por hacer. Y que la propia policía de la Ciudad de México y este equipo que está aquí, somos un equipo sensible a saber que hay mucha gente que ahorita mismo puede estar siendo víctima de un delito. ¿Cuántas personas integran un equipo de una secretaría de la envergadura de esta, Omar? Nosotros ya somos más de 84 mil compañeros y compañeras en la secretaría. En todos los niveles de inteligencia, en la calle. Sí, es la seguridad. ¿No te sentiste desplazado con los 6.090 elementos de la Guardia Nacional, o sea, la dependencia en el metro? No, de ninguna manera. Nosotros tenemos una extraordinaria coordinación con la Guardia Nacional, y no solo con la Guardia Nacional, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina. Todos los días ellos están en el gabinete, en el gabinete de seguridad que dirige la jefa de gobierno. Diario a las 7 estamos sentados a la mesa todos. Es una muy buena coordinación. ¿Dónde es la reunión? En sus oficinas y los sábados es aquí en la secretaría. Oye, a ver, esta frontera casi indivisible entre el Estado de México y la Ciudad de México, ¿cómo poder entran y salen? El metro entra y sale, los camiones entran y salen, el transporte público, los ciudadanos entran y salen. Bueno, hemos presentado conferencias de prensa juntos aquí con el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes, con el secretario de Seguridad del Estado de México, con Rodrigo. Hemos presentado aquí resultados que hemos hecho en conjunto, desde bandas delictivas hasta cateos en conjunto, porque antes era muy difícil, no muy difícil, pero no era tan frecuente que hiciéramos cateos al mismo tiempo simultáneos en Ciudad de México y en el Estado de México. Y hoy tenemos cualquier cantidad de operaciones así. En robo a bordo de transporte público, tenemos un operativo específico que nos ha dado mucho resultado. Nosotros lo tenemos en Calzada, en Zaragoza, que teníamos un poco elevado el robo a bordo de transporte público, y también nos acompañó cuando iniciamos ese operativo, las autoridades del Estado de México para saber dónde ellos iban a estar, perdón por decirlo así, del otro lado. Sí, claro. Porque la gente cuando es asaltada arriba de un camión no sabe si es Estado de México o Ciudad de México. Ellos saben qué es la ciudad. Y que es un transporte público. Y que es un transporte público. Entonces hemos ido avanzando, hemos incrementado muchísimo en el último año las operaciones con la Fiscalía del Estado de México. Obviamente la Fiscalía General de la Ciudad de México todos los días trabajamos en conjunto con la fiscal Ernestina Godoy, diario. Sí. Oye, ¿qué tanto alcanzas a apreciar que todo esto genere confianza para que los ciudadanos denuncien los delitos? Que ese es uno de nuestros grandes... O sea, de ahí cogeamos en serio. Tenemos en la última encuesta del INEGI hubo una mejora en la percepción considerable. Sí, sí la recuerdo. No es para festejar porque falta mucho, repito. Pero pasar del 7% al 40% pues fue un gran avance para la Ciudad de México. Muchas veces la percepción toma más tiempo en recuperarse que la propia realidad. Se mueven los cárteles de la droga. ¿En estos grandes cárteles de la droga en la Ciudad de México o no? Sí, nosotros consideramos que siempre... Bueno, y lo hemos visto con operaciones que hemos hecho, que siempre han tenido operaciones en la Ciudad de México o transacciones en la Ciudad de México o actividad delincuencial de estos grandes grupos de delincuencia organizada de otros estados aquí en la Ciudad de México. Oye, Omar, ¿cuántas veces se negó lo que estás diciendo? ¿Te acuerdas? Se negaba sistemáticamente que aquí no opera, ¿no? Sí, creo que nosotros, con la jefa de gobierno, desde el inicio ella reconoció el inicio de los grupos delincuenciales. Nosotros también. Siempre... Pues es una realidad. Esta ciudad, la Ciudad de México, es uno de los centros más importantes del mundo en negocios, negocios legítimos me refiero. Y también, lamentablemente, pues es también, al ser una ciudad tan importante, pues obviamente tiene... Y es atractiva para la actividad delincuencial. Sí. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Cuidar a la Ciudad de México de una eventualidad mayor y de que crezcan estos grupos de delincuencia organizada en la ciudad. Todos recordamos, tuvimos un evento de delincuencia organizada fuerte en Topilejo recientemente, donde tuvimos una gran cantidad de detenidos, armas de fuego, barrets, ametralladoras, chalecos balísticos, y se logró sacar una célula de este grupo. Y así hemos... Puse ese ejemplo. Pero hemos tenido varias operaciones donde hemos logrado frenar el avance de estas organizaciones en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque nosotros y el objetivo que tenemos en la Ciudad de México no es una lucha en contra de las drogas, es una lucha en contra de la violencia. Lo que nosotros tenemos y lo que nosotros dejamos claro en todas las operaciones y en todos los lugares o colonias de las alcaldías donde operamos, es que aquí no vamos a permitir que se genere violencia en la Ciudad de México. Muchas veces, lamentablemente, no hemos podido evitar hechos terribles de violencia en la ciudad. Y no hablo de delincuencia organizada. Desde un feminicidio, desde un homicidio doloso, desde un asalto que terminó mal, pero lo que sí es nuestra obligación y responsabilidad es que no quede impune. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Si ya se cometió un delito, perdón. Sí. Que se vean. A ver, ¿está moderna la Secretaría o no? Digamos, acorde a los tiempos, acorde a la tecnología. A ver, aquí estamos en otra etapa. Yo creo que lo que estamos haciendo es modernizando a la policía. Modernizando. Si yo digo que todos ya tenemos los mejores horarios de trabajo, todo el equipamiento que requerimos, no, pero de que estamos muchísimo mejor que hace tres años, definitivamente sí. Y la tecnología y la modernización para nosotros es muy importante, pero es más importante el recurso humano. O sea, que la gente se sienta mucho más valorada. Inauguramos con la propia jefa de gobierno, nos acompañó el general Chazarino, nos acompañaron de Guardia Nacional para inaugurar el Centro de Realidad Virtual, que la gente pensaba que era un simulador de tiro. Y no es un simulador de tiro, es todo un simulador de cualquier cantidad de escenarios diferentes. Este Centro de Realidad Virtual, ¿qué es lo que hace? Solo lo tenemos... Somos la única policía de Latinoamérica que lo tiene. Es tecnología que solo tiene Israel y Estados Unidos. Y permite que el compañero, sí, obviamente haga prácticas de tiro dentro. Las armas pesan igual, largas y cortas. Tienen 100 cámaras dentro, con cualquier cantidad de sensores. Pero ahí practican cómo aproximarse a un ciudadano con respeto a los derechos humanos. Cómo hacer una detención cumpliendo los protocolos, hasta situaciones más de riesgo con los grupos como la Unidad de Operaciones Especiales que tenemos aquí, que son dos zorros y los humoes, donde hacen actividad mucho más fuerte en un ambiente de estrés total, con mucho ruido, oscuridad, humo, cualquier cantidad de cosas. Oye, te decía Omar que hoy que venía en el taxi pasó algo que puede ser hasta un piropo para ti, ¿no? Porque le dije, no, es un taxista que conozco y le digo, voy a entrevistar al señor Mero Mero de seguridad. Ese está muerto, hombre. Ese no está vivo. Le decía, pero ¿cómo? Es que no pudo haberse salvado. Fíjate, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué recuerdas de eso? A la distancia. No puedes vivir en ello, ¿no? Claro, pero ¿qué recuerdas? No, no. Pues primero lo que más... ¿En qué pensaste? Fue tan inmediato que lo primero que pensé fue en los compañeros que perdieron la vida. Alcanzabas a ver lo que estaba pasando perfectamente. Sí, éramos tres personas dentro de una cabina muy pequeñita. O sea, es una camioneta, van tres personas, Pipo que iba manejando, yo al lado, Rafa atrás. Entonces, cuando yo me paso hacia atrás, pues cuando acaba esto, pues yo ya vi a mis compañeros, a uno muy mal herido y a mi otro compañero muerto. Entonces, eso es, digamos, lo primero que pensé y es lo primero que se me viene a la mente en ese momento con un recuerdo de mucho cariño y muchísimo agradecimiento. ¿Dieron la vida? Sí, sí, por supuesto íbamos ahí. Entonces... ¿Y a partir de ahí qué pasa? ¿Esperar eternamente que sean repelidos los agresores? ¿Qué iba pasando en tu cabeza así como película? Cuando, bueno, lo único que oíamos era disparos, 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 mucho humo, mucho polvo, mucho esquirlas, fragmentos de vidrio, cualquier cantidad de cosas. Y lo primero, bueno, ya cuando, pasando los minutos de todos los disparos... ¿Qué habrán sido? ¿Qué cinco? Fueron menos, fueron menos de tres minutos, pero pues... No, es una eternidad. Sí, hubiera sido, sí, una eternidad. Y escucho una sirena de la propia secretaría, de la propia policía. Eso te tranquiliza. Sí, sí, sí. Y la patrulla que estaba ahí no sabía que éramos nosotros. Y la patrulla hubiera llegado más rápido todavía, pero había habido un choque en fuente de petróleos. ¿Casual o no casual? No, no, no. Fue... Casual. Totalmente casual. Sí. Hay un choque, la patrulla baja a tender el choque. Y cuando sube, si no, hubiera llegado todavía más rápido. Y compañeros muy valientes, que en una patrulla son los que inician y empiezan a repeler la agresión, más otra parte de la escolta que estaba valientemente repeliendo la agresión. Con la jefa de gobierno, me la comunican. Yo no tenía teléfono, obviamente. Pero ya estaba al tanto, obviamente. Pues que fue muy rápido, entonces solo le dijeron que yo estaba herido. Y un compañero, que es los que van ya en apoyo y me sacan de la camioneta y me llevan para trasladarme a donde iba a ser trasladado al hospital, le marcaron a esa persona. Entonces ya pude... ¿Tienes la certeza de dónde venía la agresión desde el principio? Sí, claro, porque ya era una... Ya veníamos, ya teníamos una investigación previa que estábamos trabajando con el gobierno de México, con el apoyo del gobierno de México, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Centro Nacional de Inteligencia. ¿No te quedas un poco con miedo o algo así? Al fin y al cabo eres de carne y hueso, hombre, como todos los seres humanos. Pero ¿cómo te quedas después de una cosa de estas? Y que además sobrevives. O sea, le voy a decir al taxista que es cierto que te vi. Gracias. Pues es que sí puede haber cierto temor a muchas cosas, pero pasar una carrera o tu vida en lo que llevas de tu vida en seguridad, con un equipo muy fortalecido y muy cohesionado. Y cuando haya una adversidad, no importa el tamaño de la adversidad, renunciar, pues creo que todo lo que hiciste no valdría, no hubiera servido para nada. Muy consternada, la vi a los días, no pude hablar con ella, la vi a los días. Y pues muy consternada, pero también muy firme. Sí, se vio. Sí, sí, sí. Oye, a ver, para cerrar, ¿te inquieta, te preocupa? ¿Algún día te van a pasar la cuenta del tema de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? No, no me inquieta nada. Nos duele que nos haya en algún momento, desde hace muchos años, mencionado en el caso más doloroso para nuestro país. Se fue brutal. O sea, la pérdida de tantos jóvenes, pues obviamente es muy triste que te mencionen siquiera en un caso tan cruel y tan terrible como ese. Pero no, pues obviamente no nos preocupa. ¿Dónde estabas cuando pasó todo eso? Yo estaba exactamente en Buenavista, Tomatlán, en Michoacán. En Michoacán. Por lo pronto, como dicen, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué situación, no? Terrible, terrible. Y cuando digo no nos preocupa, pues es porque si no estabas ahí, si no tenías el mando, si no, pues no de manera. Nos duele, claro. Cualquier mexicano que tenga un poco de sensibilidad, pues no le gustaría ser mencionado en un caso tan terrible y tan vergonzoso para nuestro país como ese. Bueno, Omar, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Omar. Gracias. Ahí tiene usted la historia, el perfil de Omar García Harfuch, jefe de la policía aquí en la Ciudad de México. Y esté muy pendiente para conocer a los siguientes personajes que marcan la agenda aquí en la Ciudad de México y en todo el país. ¡Gracias!